En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a cometer otra vez el error de dejarte sola y de... ¿Hijo de Ana Lucía Torres? Sí. Caramba, muchacho, qué casualidad. Yo conozco a tu mamá desde hace muchísimos años, que por cierto me dijeron que había estado un poco delicada de salud. ¿Cómo sí? A ver, dime. Bien, 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 ahí va, pues. Bueno, le vas a decir de mi parte que le mando muchísimos saludos, ¿ok? Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto se lo doy, seguro. Por cierto, Danielito lo dejamos con su papá y con su otro abuelo. Conocí a ese nieto suyo y ¡guau! Más pila imposible. Sí, sí, como no, es feliz, feliz. ¿Y qué pasó, hija? ¿Por qué no me llamaste nada? En verdad fue mi culpa. Yo sin querer le tumbé el celular y se rompió. Ahora me odia. No, pero ya lo arreglamos. Y bueno, yo lo que quería era pedirle disculpas por parte de los dos. Y pedirle permiso también para salir con su hija. No hoy, porque hoy es tarde, pero otro día. Bueno, sí, está bien. Como no, no faltaba más. Esta princesa es lo único que me queda. Y de verdad que merece que se distraiga un poco. Después de todo lo que hemos pasado aquí en la casa, ya te enteraste. Claro. Ay, pues, ¿qué pasó, por favor? Ay, Guille, es demasiado. Ay, tan bello, tan educado, tan caballero. Ay, pidiendo el permiso a mi papá para salir conmigo. Ay, encima me salvó en la raya. Ay, me encanta. Este es, este es el tipo, claro que sí. Elena, estás loca. ¿Qué? Ay, no. ¿Qué, Ale? No, no. Elena, si mi mamá llega y escucha este escándalo, te va a desheredar. Y capaz ahí te la pellejará y va. Estás loca. Pero será que todo el mundo hoy me va a hacer que estoy loca. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nada, que todos los hombres son iguales. Unos son maduros y unos necios. No, no, no. Pero peor son las mujeres como Ashley que se babean por ellos. Ay, pero si tú hasta hace nada me estabas diciendo que había que luchar por el amor. Y Ashley, ella es mucho más hermana tú ya que yo. Claro. Eso fue antes de que Daniel y que nos perdieran en el centro comercial. Y tuve la malísima suerte, malísima suerte de conocer a quien era el Dan. Hijo de Máximo Galván, el candidato. Ay, Elena, no entiendo nada. Por favor, empieza por el principio. Y explícame, ¿cómo que se les perdió a Daniel? No, 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 no. Es que ese no es el punto realmente importante, Ale. El punto es que yo te juro por lo más grande que se ve en el mundo, que te he visto. Que nunca jamás en la vida me voy a enamorar. Y menos. Y todos los hombres que tienen un mamá son como este. Unos necios, unos inmaduros, unos cabezagües, unos irresponsables, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Pero ¿por qué? ¿Por qué me tiene que recordar al idiota de Guille Galván? ¿Tú estás demente o qué? ¡Que de hecho vos eres el tipo! Ay, es que lo único que estaba diciendo es que soy hijo de Máximo Galván. Es un idiota, es un hipócrita y un inmaduro, por Dios. Ale, no te llamamos de nada, Ale. Ay, es que no lo soporto, Ale. Claro que es posible, no, ni te imagino. Por primera vez, desde que mi hermana no está, pienso que todo va a seguir bien. Claro, claro, ¿no? Todo gracias al bobo de Guille Galván. Ay, por favor, no lo llames así. Mira, Guillermo Galván es un caballero. Es demasiado bello. Mira, ayer me llevo a comer. Hicimos horas hablando sin que yo pensara en otra persona que no fuera él. Claro, y por lo visto sigues así, Ashley. Por favor, déjame hablar. Yo necesito desahogarme. Mi mamá está muy rara y tú lo único que haces es hablarme del tiquito este. Ya vale, nena, lo mía es que estás celosa de Guillermo. Ay, por favor, Ashley, ¿qué te pasa? Ay, mira, no tienes de qué preocuparte, bruja. Tú siempre vas a ser mi bruja preferida y nuestra amistad prueba de todo. Ay, yo vine aquí a mi mujer un rato. ¡Guille! ¡Guille! ¿Estás radiante? Gracias. Ay, pero qué sorpresa tan agradable encontrarte acá. Sí. No sé por qué, esta es mi casa. Ah, ¿en serio? ¿Quién diría, no? Mira y cuéntame, Elena, nos perdió más niños, por ahí. ¿De qué niños está hablando? No, Elena, que el doble era lo más simpático, ¿no? Mira, Ashley fue a pintarse los labios. ¡Ashley, apúrate! Antes de que lo mate. ¿Cómo dijiste? Ay, hola, Guille. ¿Cómo estás? Ay, lo mía que están peleando otra vez. ¿Tú has visto eso? A ver, no va a ser para nada, es casi un antipático de George, casi lo quiero muchísimo. No, 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 no. Dense el armado como dos buenos amigos, vamos, 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 que no se le tolte. Claro que sí, yo no quiero que a mis dos buenos amigos estén peleados. Anda, déjela, déjela. ¿Qué es este joven? Mucho gusto. Guillermo Galván. Hijo, el próximo presidió a ser país, mamá. Y él está orgulloso de su familia. Usted sabe cómo es, Elena. Nos vamos, Gilles. Sí. Chao, Elena. Bueno, gracias. Un placer. Bienvenido. Elena, mi amor. ¿Quién lo diría? Este es el clavo. Este es exactamente el novio que tú necesitas. Así que no puedes comer más helado, porque ahora tienes más y tienes que mantener este bello, mamá. ¡Qué buena! ¡Lo encontraste, Elena! ¡Ay, estoy tan contenta! ¡Por fin, mi amor! Porque no creas, a pesar de todos los dolores de cabeza que me ha dado tu hermana, yo me he dado cuenta. Tú estabas así tan estropeadita, mi amor, sin un noviecito. Como si no te importara nada en la vida. No, mamá, por favor, yo te lo pido, te lo suplico, te lo ruego, no la vayas a agarrar conmigo, no, que Alex se vaya de la casa, por favor, por favor. Ay, no, pero si yo siempre te he tenido presente, la única diferencia es que ahora vamos a estar más unidas que nunca. No, mamá, ¿por qué mejor no vas y compensa a Alex que no se vaya? Elena, Elena, nadie aprende por cabeza ajena. Alejandra tiene que asegurar de sus errores. Ya yo cumplí, porque mejor no subes y le ayudas a arreglar las cosas, ¿ah? Después, después ya veremos, ¿sí? ¡Anda, sube, anda! ¡Anda, sube, anda! ¡Gracias!